La verdad que bien, hemos ido de menos a más en el andar de la pretemporada, como debe ser, después del receso largo que se tuvo, que hace tiempo no se tenía tan largo el receso. Fuimos avanzando las diferentes etapas de la pretemporada de buena manera, ya después en la etapa de partidos, pues la evolución también me parece que se fue notando y nos encontramos ya unos días de iniciar competencia en buena forma, con un plantel listo para competir. Hoy justo hicimos un poco de fútbol para afinar detalles y bien, listos, listos en lo deportivo, en lo físico, en lo anímico, listos para arrancar renovados este nuevo torneo y pues sí, a la espera como referencias de que la plantilla quede cerrada y completa con la llegada de los refuerzos. Profe, buenas tardes. Hola. Hablando de los refuerzos, ¿qué le pediste tú a la directiva, además de un medio que otro refuerzo pediste? Y también preguntarte si vas a ocupar o vas a necesitar hacer ya cumplir la plantilla. Sí, las dos posiciones que ya hemos comentado abiertamente, se hizo la solicitud de reforzar, es el volante central y un volante de banda, preferentemente de perfil natural izquierdo, no tenemos tantos pies izquierdos naturales, entonces son las dos posiciones que directamente se hizo la referencia y en su momento se había hablado que la salida de Pizichilo la íbamos a cubrir con cantera, ya sea Picón, ya sea Yair, ya sea Medina, el mismo Manzanares, entonces básicamente son esas dos posiciones, el volante central y un volante más de banda o de perfil surdo. Sí, claro, me acuerdo, no, de Santiago, Santiago tiene que hacer sus exámenes médicos, pasarlos, ¿no? Y una vez que eso suceda, habrá que volverlo a ver, ver cómo se encuentra, hace mucho tiempo que no lo veo directamente jugar, ¿no? Es un jugador del club que vuelve al club y que hay que ir cumpliendo esas etapas para poder ir avanzando y saber cómo se encuentra. A lo largo de estas semanas han escuchado muchos nombres, Eduardo, no sabemos en sí qué ha pasado en estas negociaciones. Aquí la directiva te ha dicho que siguen buscando a estos jugadores, no son los jugadores que están buscando, o están buscando a otros jugadores, y si en tu mente o tu plan de trabajo, por ejemplo, con tu cuerpo técnico, están visualizando no contar con ellos en este torneo. No, 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 evidentemente sí estamos visualizando contar con ellos, estoy seguro que eso sucederá. La ventana de registros hoy, a diferencia de años atrás, es mucho más amplia, antes te cerraban una semana antes de iniciar la competencia, y eso te obligaba a tenerlos antes. Hoy la ventana está homologada al mercado mundial y es una ventana mucho más amplia. Ya hemos tenido jugadores que han llegado en el andar de las primeras fechas y han terminado aportando cosas importantes, entonces estoy seguro que llegarán, y si lo estamos contemplando los nombres, pues sí son varios, porque así se trabaja en prácticamente todos los clubes del mundo desde hace mucho tiempo, ¿no? Lanzas dos, tres, cuatro nombres por posición, y sobre eso, en conjunto con la directiva, con el área de scouting, en este caso inteligencia deportiva, se aterrizan los nombres y contra esos vas trabajando. Por eso es que seguramente vas escuchando nombres, nombres, porque así es la manera, ¿no? Hay tres, cuatro opciones y vas trabajando sobre ellas conforme se vayan pudiendo concretar o no. ¿Tú como cuerpo técnico te acostumbras o para ti es molesto trabajar de esta manera? Antes decías que esto ya es a nivel mundial, que se trabaje así por las ventanas de cambio, pero tú como cuerpo técnico quiero imaginar que tú preferirías tener redondeado tu plantel desde el primer partido, desde la primera jornada, y sobre todo que los jugadores hayan hecho pretemporada, pero molesto un poquito, o tú como cuerpo técnico que se hayan cambiado las cosas y ahora tengas que esperar a jugadores a esperar que se incorporen físicamente y a sobre todo la idea que tú quieres. No, a ver, sin duda que sería ideal otro, ¿no? Eso es una realidad. Después molestar, la realidad que es una emoción que no tendría mucho caso desarrollar, no resuelves nada desde ahí. Lo que hemos hecho en este cuerpo técnico desde el día uno es siempre enfocarnos y ver en lo que sí tenemos y con lo que sí está disponible, ¿no? No me refiero solo a si los refuerzos o los jugadores nuevos llegan a un inicio o no, sino también las cosas que van sucediendo en el andar del torneo, ¿no? Desde siempre ha habido ausencias de jugadores que en el papel son jugadores, ¿no? O en el recorrido son jugadores importantes y siempre hemos buscado con lo que hay resolver, competir, mantener el estilo y sacar adelante el proyecto, ¿no? Entonces, esa es la filosofía que tenemos. Estamos haciendo exactamente lo mismo ahora. ¿Sería ideal otro? Sí, sin duda. También es cierto que ayuda el mantenerte apegado al perfil de jugador que quieres. Es decir, aunque te tardes un poco más, taler al que quieres porque la adaptación en teoría debería ser más rápida porque son las características que estás buscando, ¿no? Entonces, no creo que tenga mucho sentido revolverse o preocuparse, ¿no? Como se dice habitualmente, ocuparte con lo que hay, buscar tener al equipo compitiendo desde fecha uno, cuando lleguen, adaptarlo lo más pronto posible. Ya prácticamente todas las ligas están en pretemporada, es decir, no llegarán de cero, seguramente ya llegarán con semanas de trabajo, ¿no? Y sus características naturales nos tendrán que ayudar a hacer una adaptación futbolística más rápida, entendiendo que siempre existe la otra adaptación también, ¿no? A la ciudad, al grupo, en fin, esas cosas. Pero así es, creo que lo que hay que hacer es enfocarse y estar listos para cuando vengan incorporarlos lo más pronto posible, pero por ahora, ¿no? Ni molestia, ni felicidad, digamos, simplemente entendiendo cómo van siendo las cosas y trabajando para salir adelante. Jorge, durante los partidos de pretemporada y lo que hemos alcanzado en estos tratamientos, pues se ha notado que se ha habido un apego más palpable a tu idea que quieres desarrollar con tus muchachos, ¿en qué tan cerca o qué tan lejano estás de conseguir una gran perfección para la excelencia de la idea futbolística que quieres? Y en segundo plano, si consideras el retorno de Marcelo Gerardino al equipo, porque han hecho su préstamo, ¿y ahí qué pasaría con el jugador? Ok. Respecto a lo de la forma de jugar, además, la realidad es que ya en el andar del torneo pasado el equipo logró desempeñar un fútbol muy apegado así a lo que nos gusta y además a lo que es adecuado. Yo he expuesto varias veces acá que no forzosamente se trata de que el equipo juegue a lo que a uno le gusta, sino también vendo que tienes disponible. En este caso, el torneo pasado el equipo y logramos hacer ese match donde lo disponible se acercó mucho también a la idea que a mí y a mi cuerpo técnico nos gusta y tuvimos lapsos, muchos partidos en el andar del torneo pasado que nos hicieron jugar de la manera que deseamos, prueba de ello por los 33 puntos, la mejor ofensiva de la liga por segunda vez el torneo anterior en los partidos que dirigimos, también fuimos la mejor ofensiva en clara señal de que nos gusta el fútbol que prioriza ir a buscar después concretas o no, porque que si somos reactivos y estas cosas, la propuesta está después concretas o no y pareciera que reaccionas a algo que sucede, pero la propuesta siempre ha sido esa y la vamos a mantener. Una de las ventajas de tener una base prácticamente idéntica es esa, que podremos aspirar desde el arranque a mantener muchos rasgos de este buen fútbol que desarrollamos, aumenta la espera de que la gente que llegue, pues lo optimice y nos lleve a un mejor nivel. Pero una ventaja de ser más o menos los mismos es que la idea podrá plasmarse tal vez desde el inicio como hicimos ya en algunos partidos de la Copa, porque hay un par de partidos de la Copa que los jugamos de buena manera. Respecto a lo de Geraldino, no es un jugador con el que estemos nosotros contemplando y considerando tenerlo para este torneo. Profe, ya tienes tú clara la idea de lo que es tu plantel. Hasta este momento, salvo las dos peticiones que te hiciste a la directiva, ¿ya estás conforme con el plantel que tienes o visualizas alguna salida más después de que esta ventana sigue abierta con otros? No, 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 la verdad que estoy bien, estamos listos así, entonces no sé si vaya a suceder, somos un club vendedor, no sé si va a suceder, pero no, estamos bien, estamos listos y yo creo que con esas dos incorporaciones vamos a quedar muy bien armados para competir. ¿Cuándo será esa incorporación? Hombre, es así, ya es pase a la siguiente ventanilla para esa respuesta, ¿no? Pues son temas de negociación que ya no, yo he procurado siempre nunca involucrarme en, no, más que en lo deportivo, después son temas que se tienen que ver más con la directiva, ¿no? Los tiempos, lo que está sucediendo, ¿no? Pero esperemos que sea pronto. Oye, Lalo, hay dos temas y queremos ser claros, que sean claros para evitar especulaciones. Primero, el tema de Santi, tenemos entendido que Santi llegó el 29 de diciembre a Torrión, mi pregunta va de caminada, ¿le dieron vacaciones a Santi con su participación lógicamente en su anterior equipo? ¿Es así? ¿Cuándo estará reportando? ¿Cuándo estará haciendo sus exámenes médicos? ¿Y cuándo estará reportando contigo en los entrenamientos? Y en el segundo tema es el tema de Ailton, hemos estado preguntando sobre Ailton, llega tarde, lo vemos que calienta, pero no sigue en los entrenamientos, hasta ahorita en estos momentos no sabemos si está lesionado o no, en Ecuador nos dice que no está lesionado, que él está buscando rescindir el contrato con Santos Laguna para poder regresar al fútbol ecuatoriano. En estos dos temas, ¿qué nos puedes decir? Lo que yo te puedo decir con Ailton, que lo que he conversado acá, estaba yo en Guadalajara, cuando él volvió, estábamos allá, estábamos a la espera de sus pruebas médicas y que volviendo a Torrión, superamos, no se ha incorporado al 100%, es una realidad, y sé que está en conversaciones con la directiva, así como con lo de Daniela, yo hasta ahí llego en esa parte deportiva, no se ha incorporado al 100% y está en conversaciones con ellos. Y de lo de Santi un poco lo mismo, digo, yo sé que tenía un contrato hasta el 31 de diciembre, que tenía que haber, no sabía esto de que ya había llegado, sé que tiene que presentar unas pruebas y que cuando ésta las pase, pues me lo acercarán ya a la cancha como un jugador disponible. No, 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 en ninguno de los dos casos, tengo claridad, son temas absolutamente mucho más administrativos ambos que deportivos, que están gestionando las áreas correspondientes. Profe, ya hablando específicamente del partido, hace muy pocos días te enfrentaste a Tigres, ¿no? ¿Qué tan diferente puede ser al Tigres, sobre todo porque sabemos cómo son los partidos de pretemporada, los cambios y todo eso, pero qué tan diferente visualizas o qué tan parecido puede ser a los líderes que tú enfrentaste ya en el primer partido de esta liga y te sirvió bastante para conocer un poquito la idea que trae, este, foca. Sí, bueno, a ver, es parecido en cuanto a que los personajes, los jugadores que terminaron participando, bueno, pues seremos los mismos, acomodados de distinta manera seguramente y en distinta combinación, porque me parece que ese día ambos hicimos algún ejercicio similar, ¿no? Donde mezclamos un poco los equipos, al final, pues el conocimiento independientemente de ese partido existe, es decir, es una plantilla que últimamente tiene una buena base ya de tiempo atrás y pues nos hemos enfrentado muchas veces, ¿no? O sea, somos rivales que nos conocemos, ¿no? En nombres propios nos hemos enfrentado ya muchas veces, ¿no? Entre nosotros, así es que hay un conocimiento, hay un matiz de un nuevo técnico, obviamente, que ya en la Copa pudimos ver un poco de lo que presenta, pero sin duda que nunca va a ser igual un partido de pretemporada que un partido ya oficial, ¿no? Los niveles de concentración, de intensidad cambian totalmente y terminas viendo un partido diferente, ¿no? Entonces sirvió como los demás en el sentido de seguir ganando en soltura, sumar minutaje, pero sin duda que va a ser un partido pues totalmente diferente porque, o sea, es un partido oficial con todo lo que conlleva, ¿no? Gracias, igualmente. Ya decías, hoy hice un fútbol y para un entrenador, pues, con lo que se puede trabajar y con lo que se debe trabajar es con lo que se tiene a disposición. Ya estar pensando en quién podría venir o con quién no podría venir. Hoy ya haces fútbol, ya tienes lista la alineación que vas a usar contra Tigres o todavía en estos días restantes si podría haber algún cambio, alguna modificación. Sé que no nos la vas a decir, pero ¿estás con vos? ¿Estás feliz con esa versión de Santos para el que ha ocurrido? Sí, estamos bien. Esta parte que dices al inicio, ¿no? Se trabaja con lo que se tiene, ¿no? Que referencias. Y no en un tono pesimista, mucho menos, al contrario, ¿no? En un tono muy optimista. La verdad que estamos contentos con los trabajos realizados en pretemporada. Tenemos, insisto, una plantilla que conoce ya la propuesta, que la mostró el torneo anterior. Y bien, sí, satisfechos. Y ya con el equipo prácticamente perfilado, justo acabando este evento, tendré que reunirme con el cuerpo técnico para hacer el análisis de lo que sucedió en el fútbol. Revisamos el video, ¿no? Y tomamos las conclusiones finales. Generalmente, en los interescuadras ensayamos un par de opciones, es decir, una primera idea y una posible variante. Y después de ese análisis de video, tomamos la decisión con cuál de las dos propuestas vamos a arrancar. Ese ejercicio está pendiente, justo por estar aquí ahora con ustedes. Entonces, se realizará más tarde esa revisión del entrenamiento y escucharé las lecturas de mi cuerpo técnico y tomaré las decisiones para elegir al once. Pero sí, básicamente sale de lo que hicimos hoy, ¿no? Pero regularmente hacemos así. Ensayamos un par de opciones y decidimos, post análisis, cuál es la que consideramos más adecuada, independientemente de quién la conforme, para que el equipo salga y aspire a sacar el resultado. Regresando al tema de fútbol, Lalo, vimos precisamente en ese partido de la Fútbol por México en el segundo tiempo paraste una línea de tres o cinco. Sí. Y amar, en ese sentido, ¿cómo se ha adaptado el equipo a ese parado? Porque lo vimos contra Toluca y fue un partido muy complicado, pero lo vimos en este partido y ya hay una evolución muy importante. Ahorita nos sacas al decir que tienes... Toluca, el de fecha cuatro, dices. Y ya fue muy criticado y criticamos precisamente por utilizar esa línea de cinco. Y ahora, en este partido contra Tigres, vimos que se vio bien el equipo. En ese sentido, ¿cómo se está adaptando tu plantel? Porque también me acabas de decir que son dos formaciones las que puedes utilizar contra Tigres. Una tercera me lo decía precisamente, Harold, el otro día que tienes tres parados. No lo vas a contar porque no está Correa. En ese sentido, te quiero preguntar cómo está el plantel ahí en esas adaptaciones con esas formaciones. Y de cara a lo que dicen con Tigres, porque Tigres ya también ya paró. Me imagino que ya sabes cómo está el de ellos. Y para ahí va el caminado para poderle ganar el próximo domingo. Sí, muchas veces los técnicos vamos buscando o vamos estando pendientes de elegir una u otra formación. No tanto por la formación en sí, lo he comentado. Me parece que hoy día en el fútbol mundial actual no es tan relevante la formación como si los principios de juego que desarrollas. Si un 4-4-2 te permite tener la presión agresiva que quieres, tener la amplitud, la profundidad, cumplir los principios de juego que pretenda cada entrenador, la escoges también en base a los que tengas disponible en ese momento. Si no traes a los laterales en buen nivel y traes a los centrales en buen nivel, pues a lo mejor puedes ir a una línea de tres centrales. Es decir, es ir jugando con lo disponible para poder hacer que el equipo desarrolle los conceptos que más te interesen. A veces los encuentras desde un doble nueve, a veces los encuentras desde un nueve y un media punta, a veces los encuentras desde laterales, a veces desde carriles. Es decir, no estoy tan casado con una formación, más sí con los conceptos. Entonces, en ese partido, por ejemplo, nos vino muy bien la línea de cinco jugando como tal. Haciendo este recorrido agresivo del carril yendo alto a presionar, nos funcionó bien porque nos permitió tener mejor presión, mejor recuperación de pelota. Y por lo tanto, pudimos desempeñar el juego ofensivo que nos gusta, de más construcción, digamos, que fue lo que sucedió en un buen lapso del segundo tiempo. Entonces, vamos a ir eligiendo una u otra en base a lo que se vaya requiriendo. Si es verdad que ya tiene más rodaje y más horas de trabajo, una línea de cinco que te hace que juegue así. Y que vuelvo, es un tema de análisis porque ese mismo día que referencias fue tan crítica, porque sí, el primer tiempo fue espantoso. El segundo tiempo lo volvimos a arrancar con la línea de cinco y el equipo hizo un muy buen segundo tiempo aquella vez. Entonces, no es la línea de cinco o es la línea de cuatro lo que te hace hacer un buen o mal partido. Es la intensidad, la concentración, la disposición, la ejecución de los conceptos lo que te lleva. Así es que en ese sentido también hemos crecido, tenemos más horas de trabajo y tenemos esta variedad de maneras de ocupar la cancha que nos permitan desarrollar el juego defensivo y ofensivo que nos gusta.